Las rocas artesanales en Río Chico, zona rural de Puerto Viejo, es recordar el pasado. Así manifiesta uno de sus habitantes, fundadores, quien elabora este producto desde hace varios años, en hornos tradicionales de barro. La gente ha comentado muy bien, tiene un buen concepto de las rocas de aquí de Río Chico. Y artesanalmente también se llevan esa sorpresa de que es algo hecho en horno de leña, en barro, que le llaman. Entonces eso hace que nos hace prestigiosos a nosotros y orgullosamente riochiquenses. En este sector aún se mantiene viva la cultura de elaborar el producto a mano. En cuenta uno de los artesanos quien por más de 50 años no deja morir la tradición que fue de familia en familia. Aquí viene la gente y lleva, uno dice la mejor del mundo, dicen uno que la lleva, buscan aquí, la gente busca a llevar para Navidad. La jornada empieza tempranas horas de la mañana. Como quien dice, nos levantamos con el gallo. Desde esa hora empezamos nuestra labor diaria. Las roscas de Río Chico en Manaví tienen un sabor diferente, con un color natural único que le da al ser sometido al horno de barro. Lo principal es que las roscas se hacen leña y eso es lo bueno, es un sabor diferente, distinto a los demás. Los hermanos urdánicos adultos mayores de Río Chico es otra familia que utilizan técnicas ancestrales para la elaboración de dulces hechos con leñas y hornos de barro. La tradición de la cultura de Río Chico es una tradición de la cultura de Río Chico, que recibió bastante pan de ayer, que laboran dulces, tomando para siempre de fiesta. Esto es artesanal, con las manos y exactamente, todo es a base de fuerza de nosotros mismos. Desde la provincia de Manaví informó Yone Armendariz. ¡Gracias!